Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esto es Papás Participando. Nos da muchísimo gusto seguir con ustedes y que ustedes estén participando desde allá, desde donde están recibiendo la señal a través del internet, a tantos lugares, pero particularmente a las secundarias técnicas. El día de hoy tenemos invitados que vienen de una secundaria del norte de la Ciudad de México, de la Escuela Secundaria Técnica número 62, que está en Azcapotzalco. Desde allá nos visitan. Nos da mucho gusto que nos acompañen, que participen aquí con nosotros, así como ustedes también participan desde allá a través del chat, y los invitamos a que después también nos acompañen aquí también en el estudio. La señora Francisca Antonio Felipe nos acompaña por acá. Como está, ya se me andaba perdiendo. Usted es mamá de una chica de segundo de secundaria. Bien, bienvenida. Muchísimas gracias, señora Francisca. Rosa María Trejo está por acá. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias que nos acompañe. Bueno, la señora Erika Espinosa. Sí, yo. Hola, muy bien. Gracias, igualmente. Gracias por acompañarnos, mamá de un joven de primero. Sí. Ya un jovencito de primero. Perfecto. La señora Lilia Patiño está por acá. Bien, bienvenida también. Usted es mamá de un joven en segundo, ¿verdad? Sí. De segundo, secundaria. Perfecto, bienvenida. La señora Juana Hernández. Bienvenida también. Usted es mamá, también de primero de este… Sí, de un jovencito de primero. De un joven de primero. Bien. Nos acompaña con ellos de la secundaria técnica como parte del cuerpo académico, la trabajadora social Beatriz Brindis, quien ella está formando parte de esta secundaria técnica número 62. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por abrir esos espacios para que los padres de familia participen. Muy amable. Y bueno, pues nuestro invitado del día de hoy es el profesor Alejandro López, es una persona que tiene una trayectoria, una experiencia en estos temas sobre los que vamos a hablar y otros tantos más, porque lleva una vida también, además, como docente de poco más de 30 años trabajando. Alejandro, muchas gracias que nos acompañes el día de hoy, que estás aquí. Polo, muchas gracias también a la Unión Nacional de Padres de Familia y a la CEP por este esfuerzo y pues es muy entusiasta por tratar de compartir un poco de lo que hemos aprendido como profesores y también como padre de familia. Soy papá de cinco muchachos. La experiencia es doble y esto ya mucho mejor nos ayuda y nos enriquece. Hoy en el que es este día que queremos mandar también un saludo muy especial y que también lo abordaremos sobre la marcha del mismo, que es precisamente el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues estamos encaranados que nos acompañen aquí estas bellas mujeres que hoy están aquí a nuestros lados. Nosotros nos encontramos en medio y a nuestros lados ellas. Gracias por acompañarnos. Felicidades a ustedes. Y por supuesto también el tema nos ayudará a entender esto un poco más, porque es precisamente cómo es el manejo de la autoestima en nuestros jóvenes, en los adolescentes. Y esto que obviamente pues también impacta más quizás tal vez por la sensibilidad a las chicas, pero sin menoscabo de que ambos podamos, tanto varones como las chicas, sufrir sobre este tema. Entonces, vamos a entrar, vamos a platicar acerca de cómo es el manejo de la autoestima de los jóvenes en la etapa de la secundaria en la que nos encontramos ahorita. Estamos hablando entre los 12 y los 16 años aproximadamente. Entonces, vamos a empezar con doña Juana Hernández. Nos quisiera comentar un poco brevemente cómo se ha desenvuelto el tema de la autoestima ahora que su hijo está ya en la secundaria. Ya entró, en la secundaria dejó de ser aquel pequeñito que estaba en la primaria y ahorita ya está empezando su etapa de adolescente. Pues más que nada brindándole la confianza, apoyándolo en todas las cosas que él necesite, tanto en la escuela como en la casa, apoyándolo más que nada y sobre todo decirle que él es bueno. O sea, que cuando se proponga algo, él sabe que lo puede lograr, él sabe que puede conseguir en esta vida lo que él se proponga. Él sabe que tiene la capacidad y tiene los medios y tiene el apoyo de sus padres para conseguir lo que él desee. ¿Cómo manejar ahora la autoestima, maestra Beatriz Brindis? Ustedes reciben a los chicos que vienen precisamente de la primaria, donde fue, pues diríamos, un cobijo, un trato muy cercano de parte de los papás, porque los chicos están ahí y de repente van creciendo y es donde los hijos son, ya no te acerques tanto a mí, ya déjame un poco, pero ahí se presenta esta situación del tema de la autoestima. ¿Cómo lo manejan ustedes? Bien. Bueno, sabemos que existen muchos riesgos con respecto al atacar la autoestima de los adolescentes. Efectivamente, los chicos llegan a nosotros, a nuestra escuela, pues pequeños, todavía niños, y entran en un ambiente, pues bastante nuevo para ellos, en donde los chicos empiezan a conocerse, empiezan a mostrar determinados comportamientos con sus compañeros, agredirlos, de alguna manera, pues empezar a encontrar algunos defectitos, que es muy común en la adolescencia, y sobre eso empiezan a bajar su autoestima. Bueno, nosotros como personal educativo nos corresponde precisamente platicar mucho con ellos al respecto de que, pues son seres valiosos, son seres únicos, que ellos deben de trabajar mucho en su personalidad, en su autoestima, que no se dejen guiar por estereotipos que son falsos, todo lo que nos aportan los medios de comunicación, el estar delgados, el ser guapos, el ser hermosas, en el caso de las niñas, y que los chicos a esa edad, por no identificarse adecuadamente con algún estereotipo, pues empieza a bajar su autoestima. Entonces nos corresponde eso como personal académico, y además platicar con los padres de familia para que en casa también se refuerce este tipo de ayuda con ellos para elevar su autoestima. La autoestima puede ser, si no está bien manejada, y eso nos lo va a aplicar en este momento nuestro invitado, un antesala para todos estos problemas que se lleguen a presentar de acoso escolar, que después llamamos el bullying, donde pueden acabar de dañar muchísimo esta situación. Alejandro López, nuestro invitado al día de hoy. Alejandro, platícanos un poco, primero partamos de lo que es, para que entendamos, como papás, qué es la autoestima. Sí, previamente quisiera mencionar dos facetas que nos son más conocidas, como mamás, como papás o profesores, que son, llamémosle, las enfermedades de la autoestima. Y típicamente las podemos encontrar como un complejo de inferioridad, o como un complejo de superioridad, íntimamente relacionados. Es más, el que se da primero es el complejo de inferioridad, y después como un acto de compensación se da el complejo de superioridad. ¿Qué es lo que podemos nosotros apreciar con esa autoestima no sana? Porque lo que se busca es que la autoestima sea sana, no que sea enfermiza, no que nos destruya, no que nos dañe. Entonces, en el complejo de inferioridad lo que percibimos es que el niño se empieza a aislar, y sobre todo el adolescente, los niños son más expansivos, pero en esta edad en la que se encuentran los chicos, en la secundaria, en la que empieza a crecer el cuerpo, no así la afectividad, se empiezan a cuestionar muchas cosas, y cuando se ven desencajados del ambiente en el que se desarrollan, sea en la casa, sea en la escuela, sea en el barrio, se empiezan a aislar, empiezan a callarse, se empiezan a introvertir, empiezan a mirarse sólo a sí mismos. Eso, por supuesto, que lleva a un nivel de inseguridad terrible, o sea, van queriendo retrasar las decisiones, no quieren hacer sus deberes, no ayudan en la casa a recoger la ropa, a lavar los trastes, o sencillamente a llevarlos. Ya no son esos pequeños dóciles que teníamos que ayudar con esto, y ahora empieza una parte de la rebeldía, que es parte de su crecimiento. Pero al mismo tiempo, Polo, yo me atrevo a decir que más que rebeldía, es ese estado de inquietud, de zozobra que están teniendo, por no encontrarse vinculados a la casa, o a la escuela, porque también de repente, si en la casa están tirando la basura en el cesto, de repente en la escuela, pues agarran un papel y lo tiran, ya no lo echen en el cesto de basura, empiezan a tener ese tipo de manifestaciones, y aquí los quiero poner como una especie de signos, que nos están alertando de que algo está pasando en el interior de esos chicos, no se encuentran identificados, no se sienten pertenecientes a, y por eso es que empiezan a rechazar a los papás. Ya no me acompañes hasta la puerta de la escuela, déjame aquí a tres cuadras. No, y menos en una fiesta. Ah, no, 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 en una fiesta ni me lleves. Pero eso sí, carga mi mochila. Ah, eso sí. O sea, es increíble encontrar a chicos que a esta edad, 12, 13 años, y traen a la mamá cargando una mochila de 8, 10 kilos, adivinar desde qué hora. Entonces, noten con esto, lo que quiero resaltar es no tanto ese hecho, sino que empieza a haber irresponsabilidad. Empiezan a abandonar sus responsabilidades. Y por otro lado, empiezan estas situaciones donde me empiezo a ver en el espejo, me empiezo a reflejar, y entonces, llegar al, sin llegar a exagerar el qué bonito soy, qué bien me veo, pero es el cuidado, la atención, en fin, todo mundo lo empieza a hacer, pero viene esa confrontación que luego se presenta en la escuela. Quisiera escucharte un poco nada más, Alejandro, para darte también la palabra, algunas de las mamás que nos platicaran qué situaciones han estado viviendo con sus hijos, con sus hijas, que se haya presentado. Por favor. Bueno, yo ahorita me veo un poco con mi hijo, los cambios que ha tenido es un niño muy responsable, me ayuda mucho con él las actividades deportivas que lleva, siento que le ha ayudado mucho a formarse, pero sí ese está ahorita en la etapa de que, qué guapo estoy, me veo muy bien, y cuando se le dice, a ver, recoge eso, como casi diciendo, no, pues como yo. Entonces, es un cambio que él ahorita está pasando, tiene 14 años, está para salir de la secundaria, entonces, realmente problemas él nunca me ha dado, al contrario, todo lo contrario, es un niño muy inteligente, muy dedicado, muy responsable en cuanto a sus estudios. Bien. Sobre de esos, estos y algunos otros casos, ¿hay algún otro caso que nos quieran comentar también por ahí? Pues, pues mi niña, pues va, este, le he dicho, ella lo que quiere es seguir estudiando, ser ella misma, échale ganas, ser responsable, y hasta en la casa lo ha hecho. Y eso es mejor que desde chica, agarren su responsabilidad, y el ejemplo de las mamás, que es lo que es, que es lo que es bueno y que es lo que es malo también. ¿Dónde comenzamos a detectar los problemas de autoestima? ¿Ustedes cómo lo tienen? ¿Se comienzan en la casa? ¿Comienzan en la escuela? ¿Qué es lo que sucede ahí para que nosotros tengamos ya que prender focos de la edad? Yo creo que generalmente, bueno, yo no tengo niños pequeños, tengo una chiquita de tres años, iba a cumplir tres años, no tengo todavía la experiencia en casa en ese tema, pero en la escuela observamos definitivamente que al ingresar a la escuela, vuelvo a repetir, llegan muy tiernos, chiquitos, y de repente empiezan a quererse identificar con sus compañeros, y es donde yo creo que surgen los problemas precisamente de la autoestima, cuando empiezan a ser rechazados por sus mismos compañeros, porque no los aceptan por cierto comportamiento, cierta personalidad, cierta apariencia, y entonces es donde ellos empiezan a aislarse, a retraerse, o incluso empiezan a sufrir agresiones constantes que se convierten en bullying. Les repito, no tengo la experiencia en casa, pero yo lo identifico mucho desde que ingresan a primero de secundaria, este tipo de problemas de baja autoestima, no con todos, obviamente hay niños que traen muy trabajada su autoestima desde casa, y que bueno, yo pienso que precisamente en casa se debe de empezar a trabajar este tipo de situación. Yo con mi chiquita desde ahorita le digo, tú puedes hija, tú eres inteligente, eres una linda persona, eres muy buena, entonces empiezo a trabajar esa parte, aunque a veces corre el riesgo, tengo un sobrino ya de 14 años precisamente, donde su mamá creo que fue excesiva en ese tipo de comentarios, de tú eres el mejor, tú eres el importante, tú sobresales, y en la actualidad tenemos un problema muy severo con este chico, porque precisamente sufre de egocentrismo, y esto le ha traído consecuencias graves con sus compañeros en la escuela, incluso en la casa con los niños familiares, él es como decía la señora Rosy, de yo no, yo soy el importante, yo no puedo recoger, yo soy el guapo, a mí no me digas cualquier comentario, lo contrario, entonces él tiene exceso, exceso de autoconfianza, de autoestima, y creo que por ahí también es un grave problema. José Luis, Alejandro, disculpa, ¿cómo nos quedamos en este momento ante una situación de esta naturaleza, donde a la hora que nuestros hijos están empezando a crecer, donde nosotros como papás les vamos apoyando, pero en el entorno no va a ser lo mismo, la maestra, el maestro va a ser duro con ellos, y quizás sus compañeros todavía mucho más duros, entonces ahí es donde empieza a chocar precisamente esa situación, se empieza a manifestar esto que tú nos hablabas al inicio del programa, de esta situación enferma, o de daño que se genera de la autoestima. Sí, dice bien la profesora, la autoestima es algo que, digamoslo de una manera coloquial y fuerte, se mama en casa, o sea, no es algo que se aprenda en la secundaria o en la prepa, es algo que se va descubriendo en la casa, no es una receta de que un palito más un palito y ya tienes dos, o sea, eso es aprendizaje, por llamarlo de alguna manera, no, la autoestima es algo que se va descubriendo, que lo va observando el niño, y va viendo la reacción que van teniendo los padres ante diferentes estímulos, este, entonces, ¿qué es lo que pasa? típicamente el niño empieza de los diferentes ámbitos en los cuales se está desarrollando en el de su casa, y dentro de su casa tiene diferentes ámbitos, su cuarto, la cocina, la mesa, y sabe que hay reglas que estructuran su comportamiento, que estructuran su actividad, cuando el niño va asimilando desde niño, que existen esos ámbitos, y que la suma de esos ámbitos es su ambiente, y que además tiene que interactuar de una manera que le haga crecer, digo, no lo formaliza de esta manera, pero él se siente feliz, fíjense, él se siente feliz, está en un área de confort, pero cuando el niño no crece con eso, que crece sin estructura, que los papás son permisivos, que todo, o sea, van a la tienda y el niño extiende la mano para unas papas, no vamos a hacer comerciales, ¿verdad? De momento no podríamos… Y los papás de inmediato se lo dan, abren el sobre, y ahí se los pone a comerlo antes de pagarlo, lo pagan y todo, no están robando, pero le están haciendo un daño terrible, porque el niño, en cuanto tenga algún antojo, lo va a querer satisfacer, y su umbral, su tolerancia a la frustración, está por los suelos, por abajo, bajísima, y entonces hoy en día nos encontramos a chamaquitos, con una tolerancia a la frustración, impresionante, el chamaquito no quiere escuchar a la maestra en clase, quiere ponerse a platicar con su amigo, respecto del programa de la noche anterior, o del videojuego, y porque la maestra le llame la atención, se pone loco, patea, hace tonterías, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este fenómeno que están resaltando, de cómo llegan muy tiernitos saliendo de la primaria, porque todavía eran infantes, y en la secundaria empieza esa transformación, es precisamente por esto, porque los ámbitos que tenían, ahora están siendo cuestionados, con otros ámbitos, en los cuales ya también es un tema evolutivo, empieza a manifestarse, esas cosas como, que también producto de la fisiología, como tratar de ser el macho alfa, de ser la hembra alfa, es decir, alguien que lleve el control de la manada, entonces los niños necesitan la aceptación, o sea, la parte muy importante, de niños no necesitaban tanto, de adolescentes ahora, es una parte muy importante, la aceptación, el sentirse integrados a un clan, a un grupo, entonces, cuando no son integrados, dadas las facetas con las cuales ese grupo, está aceptando a los diferentes miembros, miembros o individuos, se sienten rechazados, y empiezan a tratar de, con mecanismos de compensación, de sentirse aceptados, como, pues bueno, si me piden que me perfore la oreja, pues me la voy a perforar, si me piden que me tatúe, pues me voy a tatuar, si me piden que diga majaderías, las voy a decir, que fume o que beba, que fume o que beba, por decirlo menos, y entonces, todo el centro de su persona, que va, que a la larga va a ser su personalidad, lo están poniendo, no en sí mismos, sino en lo que piensen otros de ellos, y eso es algo terrible. Ahora, esto que mencionas, nos ayuda a comprender, porque yo capto, en lo que nos explicas, dos caras de la moneda, que es el caso del joven, que se convertía en adulto, el joven, la joven, que tiene una autoestima demasiado alta, y que su umbral a la tolerancia es demasiado bajo, y el caso contrario, el que está por abajo, y ambos van a convertirse en adultos, y esos adultos, ya cuando los tengamos en la universidad, o ya trabajando, o simplemente en la sociedad caminando, son dos tipos de personalidades, sin entrar a demasiados detalles, de personalidades psicológicas, son dos casos, que son sumamente, pues como lo puedo decir, mostrados, vividos por todos, porque es lo que, con lo que estamos nosotros, enfrentándonos día a día, en la sociedad. Sí, sí, pero fíjate, Polo, no es, digamos que, tratándolo de poner, de alguna manera física, como que baja autoestima, o autoestima por los suelos, por los suelos, como dicen coloquialmente, sí, una sana autoestima, y una sobreestima, no, no es así, la sana autoestima, está aquí, y la baja autoestima, sea por el complejo de inferioridad, o por el complejo de superioridad, ambos están por los suelos, ok, ajá, en ambos, es que, como dice aquel dicho antiguo, esos aparentes extremos, se unen, como los extremos de una cuerda, miren, para que se dé el complejo de superioridad, como decía la profesora de su sobrino, no es más que otra forma de manifestar su complejo de inferioridad, además de aislarse y de sentirse menospreciado, etcétera, y aceptar muchas cosas para poder recibir la aceptación de otros, empiezan a tratar de no sentirse pistoteados, de no sentirse manipulados, etcétera, y pasan ahora en el lado, en la misma moneda, o sea, es la misma moneda, pero ahora la otra cara, y entonces, sin dejar de ser aislados, porque una de las cosas que más domina a este tipo de gente, con, y de superioridad, es que se sienten solos, se sienten aislados, y entonces, todo aquello que no lo comprenden, ya en el complejo de superioridad, lo rechazan, ah, estás tonto, estás tontejo, o empiezan a caer en lo que la profesora de su sobrino, en el narcisismo, nada más me veo, ese tipo de complejos y de tragedias que nos plantean, tanto la literatura como la mitología griega, son muy íntimos del ser humano, se empieza a dar el complejo de Edipo también, un amor impresionante con su mamá, porque es la única que lo cuida, la única que lo protege, y la única que satisface sus deseos, otros complejos como el de Pygmalion, el que solamente lo que yo hago, Pygmalion, es este personaje de la mitología, que habiendo esculpido una escultura de una dama, le quedó también que se enamora de la escultura, entonces el complejo de Pygmalion en términos actuales, es aquel que está enamorado de todo lo que hace, solo lo que él hace, es lo bueno, es lo perfecto, es lo que vale, y eso son manifestaciones de ese complejo de superioridad. Ahora, estos casos que nos encontramos, que en los que vivimos, aquí luego nuestros hijos se acercan y nos comentan de una situación, a lo mejor como ustedes bien nos han dicho, no ha sido el caso directo, pero se topan con amigos que así están, y entonces aquí es donde viene el problema, es decir, ¿cómo lo ayudo? Porque la comunicación directa entre los jóvenes, no alcanza a veces a comprender, y su visión es muy corta, y entonces aquí es donde el platicar con ellos, el acercarse con ellos, y decir, oye, ¿qué está pasando con tu amigo, con tu amiga, con tu compañero, con quien está? ¿Qué es lo que ustedes tienen que estar haciendo? ¿Les ha tocado una situación de esta naturaleza? Pues sí, por ejemplo, en el caso de mi hijo, sí, hay este, por ejemplo, hay unos niños en su salón que son este, que les hacen cosas, y ellos realmente no se explican el por qué, el por qué los niños actúan de esa manera, o sea, este, son agresivos, son groseros, y, y los niños, o sea, representan que no son ellos quienes no hacen las cosas, sino que son ellos los agredidos, cuando ellos son realmente los que agreden a los otros, entonces, por ejemplo, en este caso mi hijo me dice, mami, es que este niño, es que no sé por qué es así, este, siempre nos anda, siempre nos anda agrediendo, siempre nos dice, y nosotros nos defendemos, y dice que él es el agredido por nosotros, cuando es, es todo lo contrario. Normalmente nos enfrentamos a situaciones donde hay que tratar o llamar a los papás, porque está el agresor y el agredido, entonces tratamos, como ya lo hemos tocado en algunos otros de los programas, sobre el tema de la agresión, el acoso escolar, que nos lleva a este tema del bullying, al ciberbullying inclusive, pero qué decir, qué decir de la autoestima que queda en ese momento, porque normalmente hablamos del papá enojado, que quiere justicia, porque han lastimado a su hija, a su hijo, la mamá que está molesta, el otro que no, no lo acepta, pero qué hay de la autoestima, qué hay de esta situación, que nos deja aquí así, vamos a escuchar también unos chats, que se están comunicando con nosotros, agradecemos a todos aquellos, que a través de esta señal, nos están recibiendo, esperamos poder, atender todas sus inquietudes, y también les invitamos, en cada una de las secundarias, en las que están, a acompañarnos aquí también, entonces vamos a cabina, Memo, cuáles son los comentarios, preguntas, inquietudes que nos tienen, por favor. Claro que sí, claro que sí, Leopoldo, mira, en primer lugar, me gustaría saludar a las escuelas, que están conectadas a través de nuestro chat, está la 101, la 41, la 28, la 9, y se están sumando más y más técnicas, a nuestro chat, y bueno, fíjate que aquí, nos mencionan, cuáles serían los síntomas, o los signos principales, para detectar que un alumno, ya presenta una problemática, de autoestima, bueno, de baja autoestima, y también nos dicen, bueno, y cuáles son las actividades, que ustedes recomiendan, o sugieren, para poder reforzar, en el caso que así sea, una problemática, de autoestima, perfecto, yo regreso contigo, y sigo al pendiente, Polo. No, muchísimas gracias, y esperamos seguir escuchando, recibiendo muchas más, de sus inquietudes, y sus preguntas, junto con los que estamos aquí, también en el estudio, Alejandro, vamos a la primera, que nos puedes comentar, en relación a esto. Síntomas, bueno, ya lo habíamos dicho, estas dos manifestaciones, de la baja autoestima, que son, el complejo de inferioridad, y el complejo de superioridad, pues número uno, el aislamiento, no quisiera hablar más, sobre ello, número dos, el no aceptar, las responsabilidades, o rechazarlas, número tres, el, la vulnerabilidad, ante el comentario, de los demás, este, y va en dos sentidos, la vulnerabilidad, en términos de que, me dijo que soy un tonto, y me pongo a llorar, o, me dijo que soy guapa, y lo quiere besar, o sea, en ambos casos, si se dan cuenta, o sea, está haciendo, son comentarios, uno negativo, y el otro, llamémosle positivo, pero, pero la respuesta, es de vulnerabilidad, hacia la persona, sí, claro, o sea, no nos extrañe, o sea, personas, chicas, que, pues, fueron rechazadas, en su casa, en la escuela, y que llegan a los, a cierta edad, y, pues, no han tenido ni un novio, y con el primero que les dice, mi amor, con él caen, o andan con, con tipos, 25 o 30 años mayores que ellas, y, ¿qué es el caso más, más, más frecuente? ¿Por qué? Porque no recibieron esa aceptación, ¿verdad? No tuvieron esa, una sana relación, con su padre, este, que, que a la larga, va, va, va a influir, va a repercutir, en lo que va a hacer en su desarrollo social, y profesional, inclusive, totalmente, totalmente, entonces, son, son señales, este, inequívocas, de que efectivamente, la, la autoestima, está por los suelos, que, 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 que algo hay que hacer. Ahora, respecto de lo que, preguntan de, ¿cuáles consejos, qué actividades realizar? Miren, como decíamos, la autoestima, es algo que se va descubriendo, y mamando en casa, no hay de otra, entonces, y, 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 yo quiero regresar al tema de los ámbitos, de esos pequeños microambientes, o sea, la suma de todos esos ámbitos, nos dan el ambiente total de cada persona, si el chico percibe falta de congruencia, en esos ámbitos, le va a causar muchos problemas, necesitamos, pues, a los papás de familia, tenemos que hacernos una, con, o sea, en realidad la escuela es un apoyo de la familia, o sea, es coadyuvante, lo más importante está en casa, en el hogar, entonces, debe haber congruencia, ¿en qué términos? pues, en, en la veracidad, ¿no? en no decir mentiras, hemos dicho muchas ocasiones, este, los papás, este, exigen, o los profesores, que los alumnos, los chicos, digan la verdad, pero los chicos ven fácilmente, son muy agudos, sí, tocan a la puerta, ¿verdad? oye, si es tu tía Susanita, dile que no estoy, ¿no? Entonces, esa falta de congruencia, va generando una, una tensión en los chicos, ¿verdad? este, y por supuesto que, a la larga, van a tender a inmediato, a imitar, entonces, si no tienen esa imitación, que usualmente la imitación, se da a lo largo de toda la infancia, luego en la adolescencia, el, el chico ya asume, de una manera más consciente, y ya transforma como suyos, ya internaliza como suyos, esas, esas conductas, y ya las, ya las, las, las internaliza como parte de su escala de valores, entonces, si no ha habido congruencia, reitero, en esos diferentes ámbitos, le va a costar mucho trabajo, y por eso es que va a tener diferentes comportamientos, en la escuela va a ser de una manera, en la casa va a ser de otra, con la abuela va a ser otra, y luego hasta, nos encontramos casos terribles, en la que, pero si mi hijo no es así, pero mi nieto es tan lindo, pero si mi nieta es, me ayuda tanto, entonces, este, vean cómo se empiezan a, o sea, cuando empiezan a ver también que los hijos, que los chicos están teniendo conductas dispares diferentes, en diferentes ámbitos, aguas, entonces, reitero, congruencia, nos cuesta mucho trabajo, porque además, nosotros somos reflejos de lo que, de lo que hemos heredado de nuestros padres, de lo que aprendimos en nuestras casas, y ahí es donde debe uno con mucha valentía, con mucha fuerza, cuántas veces nos dijimos, es que yo nunca me voy a casar, a cierta edad, típicamente en la edad de la adolescencia, vistas esas incongruencias, dicen los chicos, nunca me voy a casar, y menos aún tener hijos, y verlas aquí. Y aquí estamos todos. Y aquí estamos todos. Ahora, yo te quisiera preguntar, una vez ahondando en esta parte, Alejandro, otra disciplina, el deporte, una disciplina artística, cultural, sí, sí, qué tanto ayuda también, o puede inclusive a veces ser duda, porque el chico está jugando fútbol americano, está jugando básquetbol, está jugando béisbol, está en alguna casa de arte, en pintura, en alguna obra artística, sobre todo aquellas actividades que implican relación con más gente, algunas son quizás un poco más unipersonales, como puede ser la pintura, puede ser la poesía, o alguna otra, pero no deja de ser temas que afectan directamente también la autoestima, porque se proyecta en una obra general, o en un resultado. Totalmente, y hacia allá iba, pero previo a ello, y en eso no hemos puesto mucha atención, es el juego. en el juego, el niño aprende reglas, reglas de participación, de cómo desarrollarse en el juego, y reglas de convivencia, y entonces, más que competencia, es de convivencia, y aceptación, fíjense lo que hace el juego, y aceptación, de que otros pueden tener habilidades, para eso, superiores a las mías, ¿sí? Y que puedo además, complementarlas, o sea, que más que, más que ser un oponente, somos complementarios. ¿Cómo tratarlo ahí? Porque esto que tú dices ahorita, es muy importante, perdón, te interrumpió, porque de repente el chico dice, quiero ser el campeón en básquetbol, o en alguna disciplina, te topas con el otro, y entonces, eso puede causar un tema de frustración, y llevar la autoestima hacia abajo, ¿qué papel juega aquí, el entrenador, el profesor, o, y viene en su defecto también, los padres de familia, animando a decir, sabes que ya no vayas, te sacamos del teatro, te sacamos del equipo, ¿no? Sí, y entonces, del juego, ya se pasa a este otro tema, ¿no? Que ya es la participación en conjunto, en deportes, primero en el barrio, y luego quizás en alguna liga, y por supuesto, que ya debió haber aprendido, cuáles son las reglas, ¿no? Sea para el fútbol, para el básquetbol, para el voleibol, para lo que sea, para el ajedrez, etcétera. Miren, esto es extraordinariamente importante, mucha gente supone que las reglas, que las normas, limitan la libertad, y es totalmente todo lo contrario, yo no me puedo inscribir a un maratón y decir, pues yo, yo como soy más importante, yo no quiero estar ahí a las seis de la mañana, porque van a empezar a correr hasta las siete de la mañana, yo voy a llegar a las siete y media, o a las ocho, ya que empezaron todos, y este, y que nadie me estorbe, ni nada para poder empezar a correr, ¿sabes qué? pues vete a hacer tu maratón, ¿verdad? Este, porque, y la ruta es esta, a mí no me gusta esa, me gusta más esta otra, vete a hacer tu maratón, las reglas nos ayudan, ¿a qué? A participar con otros, ¿sí? O sea, quien ha corrido un maratón, sabe que es importante pegarse un pelotón, porque ese pelotón, se va a ayudar entre sí, ándale, si empieza a aflojar uno el paso, empiezan los demás, ¿qué pasó? ¿cómo vas? ¿te sientes mal? Este, le bajamos, o puedes mantener el ritmo, etcétera, o sea, empieza a darse un sentido de, o sea, ya se dio la aceptación, y se empieza a dar la de integración, entonces, lo que dices, Polo, sí es bien importante, ¿qué es lo típico que nosotros vemos en nuestro país? Pues jugar fútbol, ¿no? Y básquetbol, sobre todo en provincia, en donde, pues no, a veces estamos en los cerros, y lo único que alcanza más o menos un terreno planito, es para una cancha de básquetbol, ¿verdad? O fútbol, o fútbol rápido. Entonces, este, por supuesto que un buen entrenador, es una especie como de, de, de maestro de la vida, fuera de casa, que reitero, tiene que ayudar a descubrir, la autoestima no se aprende, la autoestima se descubre, bien decía la profesora hace rato, yo en mi casa, pues tengo un, un chiquito de tres años, todavía no, no he visto, no he visto, o sea, no he tenido esa experiencia, y lo dice muy bien, porque ese descubrimiento se da a través de experiencias, y las experiencias tienen que ser de congruencia, sinceridad, lealtad, ajá, todo eso es lo que va conformando una sana autoestima, porque la autoestima va encaminada a algo que es perene para el ser humano, y es el encuentro, el encuentro con el otro, el descubrir en el otro a una persona con la cual podemos potenciar nuestras habilidades, y eso se va aprendiendo desde el juego, para poder llegar juntos a algo superior, porque uno más uno no es dos, es veinte, o es cincuenta, la suma de, 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 de las habilidades de cada uno, permite que se logren cosas que de manera individual jamás, ni en muchos años se alcanzarían. Este, esta alegoría que nos ha hecho, sobre todo los talpinistas mexicanos, que han logrado alcanzar cimas, físicamente, este, hablando, Carlos Carzolio, por ejemplo, recordamos ahorita como uno de los varios, ha habido varios que han alcanzado cimas importantes en el mundo, sobre todo el monte, este Everest, que es uno de los, de los más famosos e emblemáticos en el mundo, han, han hecho metodologías, para hacer esa alegoría de que alcancemos una cima, esa cima es terminar la secundaria, obtener el, este, el certificado, luego la preparatoria, posteriormente otra cima es la carrera, este, o quizás una especialidad, un posgrado, superarse, este, profesionalmente, eso es lo que, lo que hay que estar haciendo, pero yo les pregunto a las mamás que nos acompañan aquí, si se presenta una situación de autoestima baja, saben ustedes qué hacer, saben cómo afrontarlo, porque cada niño, cada hijo es muy diferente, la personalidad es muy distinta, y lo que quizás les funcionó con uno de sus hijos, con el otro no, o le funcionó con un sobrino, con un amigo, con un vecino, ahí funcionó, y seguramente el otro no, nos lo dirá ahorita un poco nuestro invitado Alejandro, pero, de parte de ustedes, saben qué hacer, saben cómo atenderlo, saben cómo afrontar, si se presenta esta situación en su hogar, con alguno de sus hijos, sus hijas. Sí, mire, por ejemplo, este, mi hijo practica karate, este, y hace como dos años, este, fuimos a un torneo, y iba ganando, iba ganando primer lugar, y en el último, que era Kata, este, no sé qué le pasó al chiste, que fue al tercer lugar, y se estaba así como que, muy triste, muy todo, y le digo, no hijo, es que hiciste tu mejor esfuerzo, o sea, tal vez no te calificaron como deberías, pero, hiciste tu mejor esfuerzo, y sacaste un tercer lugar, que es muy válido, es muy válido, y con eso te debes de quedar con la satisfacción, de que es bueno para ti, y en los otros cuatro categorías que participaste, sacaste el primer lugar, ahorita llevas un tercer lugar, pero es bueno, o sea, no, no te sientas mal, ni nada, porque estaba así triste, no, porque si, es que, ya saqué bien mi Kata, le digo, no hijo, pues es que, sí te esforzaste, pero, pues no te sientas mal, o sea, es un tropiezo en el camino, pero, vas bien, o sea, échale ganas para el siguiente, échale ganas, y para que puedas sacar un primer lugar, ¿Alguien más tiene algún caso similar? Sí, por favor, adelante. Bueno, apenas vimos la experiencia de mi hijo, este, entrena box, y una competencia, entonces, la experiencia de vida con él puede desnivel, ¿no? porque él tiene poco de haber entrado, se van al mes, se van a una pelea, los hace perder el maestro casi todo el día, la pelea se viene hasta las dos de la, tres de la tarde, y pues en el primer golpe lo tiran, al ver que él no soltaba golpes, lo para la pelea, y él se queda así como que, pero ayer estuve con él, y hasta le gané, y todo eso, y sí, como que fue un signo de interrupción con él mismo, de que, ¿qué pasó? Digo, pues, ¿qué pasó? Que ya participaste, hubieron algunos detallitos en los que te hicieron, quizás, salirte del rango donde estabas, pero no pasa nada, aún fueron, ¿qué serán? dos minutos en los que estuvo así como que pensativo, y después ya agarró y dijo, no, dice, ah, pero estuvo padre, ¿verdad? Digo, pues claro, no pasa nada, entonces, por un momento el maestro, lamentablemente es muy exigente, y sí le dijo, dice, no, empieza a verlos, no, es que tienes que echarle más ganas, pero estuviste en esto mal, y mal, digo, pues no estuvo tan mal, estuvo bien, nada más simple, simplemente le faltó un poco más de tiempo, yo creo, y no por eso le va a bajar la guardia, va a seguir adelante y adelante, y sí, efectivamente, al otro día sí, no quiso presentarse, pero ya hablé con él, le digo, mira hijo, le digo, no pasa nada total, una caída no es mucho, síguete parando, ahorita ya está normal, lo ha detenido por lo que está estudiando, que ya se vienen los exámenes, pero él sigue motivado en ese aspecto. Los maestros, los entrenadores, quienes, los coaches, los que están al frente de un grupo, tienen que seguir una metodología, tienen que seguir un camino, porque están encauzando ese grupo, porque tienen que sacar a esa generación, o porque tienen que lograr que el equipo gane, que su competidor lo haga, siguen una, decía yo, una metodología, unas prácticas para hacerlo, a veces nos gustan, a veces no nos gustan, y eso es lo que nos llega a impactar, y nos llega quizás a afectar, ¿qué hacemos ahí los papás? Porque ahí es donde se presenta, y creo que estamos ya casi en este momento, ahorita a la altura del programa, Alejandro, en donde, es qué debemos ir haciendo, porque a veces no sabemos cómo afrontarlo, puede ser que sea un entrenador demasiado duro, o un profesor demasiado exigente, duro, nosotros todavía nos tocaban a esos maestros, hoy si un maestro les exige a los chicos, también, oye, espérame, no me exijas, resulta que, les piden que no me exijan, cuando antes nos dejaban tareas y cosas para leer, ¿cómo empezamos ahí los papás? Te quiero dar la palabra, porque nos siguen hablando a través del chat, pero, danos alguna luz en ese sentido, Alejandro, por favor. Bueno, miren, mucha gente, acabas de decir bien, la cultura de hoy, o la infracultura, porque es lo que realmente tenemos, no es algo que nos lleva al crecimiento, hoy por hoy, esta infracultura, de pauperiza, o mejor dicho, pauperiza al ser humano, lo reduce, el amor, lo reduce al sensualismo, la aspiración, la trastoca en ambición, ¿sí? Una persona con baja autoestima, no se fija metas, ¿por qué? porque no se quiere comprometer, en cambio, el que tiene buena autoestima, va pensando ya, miren, vean los chicos japoneses, terminando la primaria, ya saben que van a estudiar, pregunten hoy en día, a un chico terminando el bachillerato, y todavía no saben que estudiar, porque no tienen definidas sus objetivos, pero eso mismo también lo han visto en parte, en sus padres, no hay objetivos como matrimonio, no hay objetivos como personas, de entrada hoy tenemos un fenómeno muy grave, que es la disfuncionalidad de las parejas en el país, los ideales se materializan, entonces nos perdemos en lo material, exacto, entonces, por supuesto que, es muy difícil, el que, el encontrarnos, con personas que sí tienen objetivos, como los entrenadores, que quieren, muchos dicen, pues sí, tenemos en esta generación, sus hijos, sí tienen talento como para el campeonato, sí, sí lo tienen, pero necesito la cooperación de ustedes, pero qué pasa, no quieren que les griten a los chamacos, no quiere decir con esto que les estén llamando, o sea, que los estén vituperando, sino que es nada más, o sea, nosotros necesitamos mucho, los seres humanos, aprendemos mucho por el oído, para ese tipo de cosas, para la autoestima, reitero, más que decirles, que hay que decirles, es ayudarles a descubrir con nuestra congruencia, y sobre todo entender que hay ocasiones en las que, a pesar de que hacemos nuestro mejor esfuerzo, no logramos el objetivo que nosotros deseamos, porque todos desean, alguno va a lograrlo, va a alcanzarlo, es una ley de la vida, pero el alpinismo, como has dicho, este polo, es algo muy interesante, y es algo que ya ha perdido mucho la gente, el contacto con la naturaleza, y la naturaleza, uno quisiera encontrar cuando sube, cuando va uno a la montaña, que haya siempre, pues este sol, no mucho porque nos quema, pero tampoco que haya frío, no, la montaña ya está, y tiene sus bondades, cuando hace frío, cuando hace sol, cuando hace mucho sol, cuando hay nieve, cuando no hay nieve, puede uno aprender, que no obstante las circunstancias, es posible disfrutar el momento, y eso pasa, como el caso que acaban de expresar, ambas mamás, ya están haciendo su esfuerzo, el solo hecho de sudar, va generando endorfinas, va generando una serie de sustancias, en el cerebro, que nos dan un sentimiento de éxito, fíjense, cuando uno logra algo, parece mentira, tiene uno un bienestar extraordinario, se siente uno dueño del tiempo y del espacio, pero eso solo se logra cuando se tiene buena autoestima, que sin haber obtenido el primer lugar, es más, ni siquiera saqué medalla, quedé en quinto, pero ya soy el quinto de 500 o de mil o de dos mil, y eso es muy importante, porque miren, yo hago una comparación, ¿cuántas veces han hecho arroz aquí las mamás? N veces, ¿alguna vez no les ha quedado un poco quemadito? Y a pesar de que hicieron lo mismo, ¿alguna vez no les ha quedado esponjadito? Sí, también. Y dicen, pero si hice lo mismo, pues a remojar el arroz, lo freí, etcétera, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues algo hice, o sea, estuve distraída, solo el teléfono, en fin, algo se presentó, que ahorita no lo estoy, identificando, que pues me llevó claramente a que mi arroz no esponjase, pero eso no va a ser motivo para cortarnos las venas, ni para dejar de hacer arroz, ni para dejar de hacer arroz, ¿verdad? Vamos al chat, vamos a escuchar qué más nos están diciendo ahorita, ya el tema del arroz ya nos abrió el apetito también, entonces nos levanta la autoestima, pero vamos a escuchar otras cosas más también ahí, que nos están diciendo, aprovechando que tenemos a nuestro invitado de lujo el día de hoy, en este día tan especial, que es el día de la mujer, y que nos acompañan estas bellas mujeres también aquí, con nosotros en el estudio, Memo, por favor. Claro que sí, Polo, y efectivamente ya estamos compartiendo aquí la receta del arroz, en este día, con mi compañera, pero mira, estamos muy dependientes de los comentarios que están a través del chat, por supuesto, les envía una felicitación a tus invitadas, y nos hacen, bueno, quiero rescatar dos preguntas, una que dice, una que dice, varía el autoestima con el tiempo, y la otra nos dice, es malo que mi autoestima sea muy alto, o cómo puedo medirlo, cómo puedo graduarlo, yo regreso contigo, y estamos ya al final de este, en la recta final, Polo. Perfecto, ya casi para terminar nuestro programa, agradecemos muchísimo estos comentarios que hacen a través del chat, porque nos ayudan a enriquecer y fortalecen lo que es nuestro programa, papás participando. Alejandro, estas dos preguntas, ¿qué nos puedes decir ya un poco más recortado el tiempo? De una manera, respecto de la primera, si la autoestima varía con el tiempo, sí, sí, sí varía con el tiempo y es circunstancial, típicamente cuando estamos enfermos, pues sí, nos decaemos un poco del ánimo, es natural, porque incluso, dependiendo de la enfermedad, varios de los neurotransmisores, dejan de generarse, y eso nos lleva a estar un poco tristes, que si no me van a visitar, ya me siento abandonado, estoy una hora en el hospital solo y me siento abandonado, nadie me quiere, estoy olvidado. Se entiende, se entiende, pero reitero, es circunstancial, cuando se ha crecido con un ambiente saludable, se cruza la adolescencia, fortaleciendo la autoestima, por supuesto que tenderá a acrecentarse en el tiempo, conforme uno va pasando, va acrecentándose en el tiempo, puede uno encontrar a gente de la tercera edad, que pues ya no está haciendo ni las grandes comidas, ni teniendo las grandes fiestas, ya dejó el negocio a cargo de los hijos, y ahora viene ese sentido de agradecimiento, al final de la vida hay un profundo agradecimiento con las tristezas, con las alegrías, con las enfermedades, con la salud, todo ha servido para agradecerle a Dios y a nuestra familia, el haber tenido la vida que tuvimos, a grado tal que decimos, si vuelvo a vivir, volvería a hacer exactamente lo mismo, hasta tropezarme con las mismas piedras, cuando la autoestima no ha sido baja, sea como complejo de inferioridad o de superioridad, pues decimos, híjoles que yo necesito más tiempo, y nos encontramos a gente de la tercera edad, que dándose cuenta que su vida ha sido una tristeza verdaderamente, quieren recuperar el tiempo, tratando de hacer cosas que pues ya, ya difícilmente podrían hacer, no sé si conozcan gente así, y respecto al otro caso, de la segunda pregunta, que nos dice que es alguien que tiene una autoestima, ¿cómo lo mire? Bueno, ¿cómo medir? o decir una autoestima alta, no, o sea, reitero, es o una autoestima sana, y hay que decir que si es dicotómico el asunto, es o no es, o estás enamorado o no estás enamorado, no estás medio enamorado, no, mentira, o es trabajador o no lo es, no hay medias tintas, eso es para mediocres, es o sana autoestima o una estima, llamémosle si quieren, vulnerable, bueno, pues ahí está, si no se tienen una idea de las cosas, del momento que estoy viviendo, si no tengo un compromiso con mi familia, si no tengo un compromiso con mi barrio, de cómo mejorar las cosas, porque al final de cuentas la autoestima, como había mencionado hace ratito, no es más que, como dice un investigador, no es más que el sistema inmunológico de la conciencia, fíjense qué expresión, es decir, esa capacidad que tiene la conciencia para poder mantenerse saludable, y qué es la conciencia, el sentido que tiene una persona de trascendencia, de que como decía la profesora hace rato, cada uno de nosotros es una persona única, irreemplazable, no va a haber otro igual, ni en mil millones de años, créanlo, y estamos llamados a realizar algo en la vida, y no quiere decir que haya un destino escrito para nosotros, no, uno mismo tiene que ir descubriendo de qué manera, habiendo enlazado nuestros ámbitos, y generando nuestro, y teniendo conciencia de nuestro ambiente, ver cuáles son las cosas a las que sí le puedo entrar, para mejorar el futuro de los que nos siguen, o para hacérselos, no más llano o más sencillo, sino para hacérselos de tal manera que lo puedan recorrer, ser más rápido, y llegar a su plenitud de una manera más rápida, no más sencilla, sino más rápida. Y sobre todo ser un ejemplo, porque eso es muy importante, lograr ser un ejemplo, y esos ejemplos que nos han mostrado a lo largo de la vida, a través de personajes de la ciencia, de la política, del deporte, que gracias a afrontar estas situaciones de autoestima baja, tenemos los casos de este joven que sin brazos y sin piernas, da conferencias por varias partes del mundo, Nick Wichit, y en fin, cantidad de personas que han enfrentado situaciones de adversidad, en los propios deportistas paralímpicos, etcétera, encontraríamos demasiados casos artistas, en fin, la película esta, del discurso del rey, que es también una película extraordinaria, que muestra precisamente el caso de una persona ante un problema físico, y que logra superarlo, y además un caso real, en fin, real por la realeza y real por lo que pasó en ambos casos, pero bueno, ya estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa, yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes, que nos han acompañado desde allá, desde donde reciben la señal, de la dejes media de nuestro programa Papás Participando, y que les invitamos a que nos acompañen como Papás Participando, quiero agradecerles, y si nos hacen favor de mandar un saludo y despedirse, a cada una de las mamás que nos han acompañado ahorita, por favor, doña Francisca, donde está doña Francisca, si nos hace favor de despedirse, y mandar un saludo rápidamente, para ir terminando. Pues un saludo para mi hija, especialmente, y para toda mi familia. Bien, ¿su hija es? Jennifer Hernández. Jennifer, que está allá en la secundaria técnica número 62, por favor, muchas gracias, de ahí con Rosa, doña Rosa María, por favor. Pues un saludo para mis hijos, felicidades por lo que tengo, y pues que les sigan echando muchas ganas, les agradezco la invitación. Muchísimas gracias, doña Erika Espinosa, también, usted está por acá. Bueno, yo le quiero agradecer a ustedes, que nos dieron la oportunidad de venir, también agradecerles a mis dos pequeños, a Mario y a Méslie, que los quiero mucho. Muchísimas gracias, Lilia Patiño, por favor, doña Lilia, gracias. Muchas gracias a los ponentes, por esta, ahora sí, que nos sacan luego de muchas dudas, que como dice el profesor, que muchas veces como papás, nosotros no sabemos cómo, cómo enfrentar esos retos, porque son retos, y de alguna manera, nos han despejado un poco la mente, y darnos una idea más o menos, de cómo manejar estas situaciones, con nuestros niños. Perfecto, un saludo a su, un saludo a la secundaria 62. Perfecto, que sepa que su mamá, estuvo aquí participando con nosotros, también, doña Juana Hernández, también. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación, y un saludo a mi hijo, José Eduardo, de primero C, te quiero. Muchísimas gracias, y por supuesto, la profesora Beatriz Brindis, gracias, que está con nosotros, trabajadora social, miembro del cuerpo académico, de la secundaria técnica, número 62, muchas gracias, por estar aquí con nosotros. Al contrario, estamos muy agradecidos, con ustedes por este espacio, porque es siempre importante, que los padres de familia, participen en este tipo de, temáticas, y bueno, quiero mandar un saludo, muy especial, a nuestra escuela querida, y bellísima, la secundaria técnica 62, a nuestros alumnos, y decirles, que todos, todos ellos, tienen grandes capacidades, grandes habilidades, y muchas fortalezas, para salir adelante. Muchísimas gracias, profesor Alejandro López, nuestro invitado, del día de hoy, muchísimas gracias, un último mensaje, una idea, que quieras dejarnos, sobre este tema, la autoestima, que seguramente, te estaremos invitando, para otros programas, para continuar, porque yo creo, que quedan muchas cosas, ahí en el tintero, Alejandro. Sí, pues nada más, agradecerte, Polo, y a todos los televidentes, sus preguntas, sus comentarios, muchísimas gracias, y pues bueno, a buscar una sana autoestima, que esta les ayude, a buscar, cuál es su trascendencia, cuál es el ideal, el compromiso, con el que pueden ayudarse, a sí mismos, y a su entorno. Y ese compromiso, lo podemos encontrar aquí, en Papás Participando, como los que nos acompañan, hoy en el estudio, y pueden ser ustedes, también la próxima ocasión, aquí con nosotros, o quienes participan, desde allá, a través del chat. Muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes, esto es Papás Participando, gracias a todos. Gracias, que nos acompañan, muchas gracias. 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 México.